Hace tiempo que no nos vemos Hace tiempo que no termina esta triste historia Hace tiempo que no nos vemos Y como siempre, vuelvo a tus brazos Hace mucho que yo no hablo Hace tiempo que no termina esta triste historia Hace tiempo que no nos vemos Y como siempre, vuelvo a tus brazos Hace tiempo que no nos vemos 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 Hace tiempo que no nos vemos